La partió y la dio y después la volvió a pegar Ahora soy mal épica Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para aquellos que no lo salgan, mi nombre es Karina y mi canal Karil Pan Antes de que se me olvide, como siempre Bueno, el video de hoy, me acabo de marear, no sé si terminemos este video bien Pareciera que no hubiera borracho y no bebía alcohol como en un mes ¿Cuándo fue la última vez que bebí alcohol? Antes del sanjón, cuando salimos a comer Exacto ¿Dije beber y no comer alcohol o dije comer? Beber Uy, me voy a marear Ok Antes de que muera en el intento de grabar el video El video de hoy es sobre estos dos labiales En realidad creo que son seis Igual les voy a poner aquí tal, los que son Y es de la marca Pink Dog London Colaboración con Púrpura Púrpita Que es una youtuber española Yo no la veo mucho, pero sí la veo de vez en cuando Y sus recomendaciones son buenas Hace muchas reseñas de las colecciones de Mercadona Y es 100% real lo que dice Sabes, yo he comprobado lo de Mercadona Lo he ido comprobando Y estoy de acuerdo con muchas de sus reseñas sobre los productos de Mercadona Otros productos que ha probado, no tanto porque no los he comprado más que todos Sabes, entonces, pero Creo que es auténtica y dice la verdad Entonces Sacó estos labiales que tienen nudes y tonos arriesgados como estos Y cuestan 3,99€, o sea, fabuloso Yo ahí se los mencioné en un haul cuando lo sacó Aquí les voy a dejar el haul Y ella comentó y le dio un me gusta a mí Una cosa que publiqué en Instagram Es un amor de persona en realidad Bueno, son ocho tonos y aquí los ven Igual se los voy a poner mejor en pantalla Yo me compré el Star Y el Galaxy Ajá, el Galaxy y el Star Que son este Que este es un coral Perfecto para verano Y este es un moradito Perfecto para verano Y para invierno Y para todas las épocas del año Porque lo uso siempre Igual el coral Pero tiene nudes rosadas, morados, etcétera, etcétera Rojo Para que este viene el espectro amplio de colores Ahora bien Me voy a ir a probarlos Para que vean Bueno, antes de eso El empaque es de plástico Esto es medio corrugado Pero por 3,4 euros No esperamos un packaging del otro mundo Y tiene aquí su logo Bien Y acá es Cruelty Free 100% Vegan Si no leo bien Y es hecho en España Logi Beauty 18 meses después de abrir Y contiene 4,5 gramos de producto Ahora Voy a probar el morado primero Que creo que este fue un labial Que me dijeron que les gustaba el labial En uno de los En el video Le voy a dejar por aquí el video Que lo lleve Porque ahora no me acuerdo Pero sí Me da cosquillao Este es el aplicador Como ven es un aplicador Bastante normal y finito Y me hace cosquillao Si Oh dios mio Zorra Ah Ahí Por cierto Si ven que veo mucho para abajo Es que ya tengo la pantalla Entonces para que esto Quede enfocado Mira para allá Pero mira más a la cámara Y ahora porque estoy viendo El espejo que me estoy Delineando Los labios Sin tener un espejo cerca Y no deberían hacer eso Así que me voy a acercar para retocar Creo que ahí se sigue viendo Y ahí Y este es un labial de los que queda más parchado Pero como ven con dos capas Cubre bastante bien No le paren a la aplicación Porque de verde lejos En el espejo Salió medio chucuta Más aquí que todavía está parchado Pero con retocarla Quedaría bien Y es así Casi no se siente Se siente un poco sesco Pero se siente Recomiendo batirlo Porque la textura es No llega a ser líquida Líquida Pero tampoco tan pastosa Como los de Ofra Y los de Jeffrey Llega a ser un poco más Estos llegan a ser Como más mousse La aplicación Y aquí está ¿Ves? Una vez que se seca Se siente que se están secando Así que yo recomiendo Si no lo aguantas Si no aguantas Los labios Los labiales tan secos Pases de esto Pero bueno Puedes siempre Que es lo que yo hago Agarrar un Bálsamo labial Estoy usando este Que me regalaron Que vino en un Calendario de Adviento De La Satin Y es fabuloso Este es Ultra Rich Limbain Made in France Y aquí está Normalmente me lo he hecho antes O sea cuando En la mañana Y en las noches Para mantener los labios Hidratados Porque si no es fatal Pero bueno Aquí tienen el tono Ya está Seco Aquí retocaría Pero no quiero retocar Porque como Lo voy a quitar Para ponerme El estar pues Aceite Si no tienen Yo tengo un producto Para sacarlo Que es medio aceitoso Joderse Que Ah Eso Aceite Buscan un paño Como un papel Servilleta Y se lo quito Y así se quita El labial Que seca A mate Ahora voy con El Star Que es Coral Hermoso Coral Rosado Diría yo Rojo Fresa Rojo Fresa Rojo Fran Huesa Ahora voy a buscar Un espejo Para ver Si logro Maquillarme Mejor Y que todavía Se vea Este es más líquido Que el otro Primera vez que me pasa Esto Yo sé que lo he usado Primera vez No piñe Y lo he usado Bastante Y así sería Una primera capa También lo veo parcheado Pero por 3 euros Pues No está más Así que pasaríamos Una segunda capa Lo que pasa es que últimamente Lo siento como más líquido Al principio Debe ser que me tengo que batir Sí Hay que batirla Y por eso es para que se pasa A los dientes Puede ser el calor Que lo derrite Y así quedarían Esperamos que se seque Y listo Me siento La rosalía La rosalía Aunque creo que ya sea algo así como No No me ha pillado eso Solamente me ha pillado El que dice Cobertura No Con altura Cobertura Que es con Creo que hay un Esto De Honduras Por lo que he escuchado La canción Y DJ Babbel Que ha visto Tu novia Por dentro Yo creo que la partió Por la mitad del labio Pues DJ la mató Sí Es que hay unas frases así Se las voy a poner por acá Hay una frase como Que la dejó con C A un momento En que cuando aparece Llevar y se para Y dice que la vio por dentro Como En personalidad Yo que sé La partió y la vio Y después la volvió a pegar Muchas cosas Muchas cosas Se me ocurren a mí Bueno Ahora Hablamos de La rosalía Ya se secó el labial Y este sería El color como tal Como les dije Se siente que seca No es que son los más cómodos Del planeta tierra Pero no lo son Los más cómodos Son los de Oprah A mi gusto Las de Jeffree Star Se sienten Pero no tanto Y bueno La que sí es que Este se me fue Por primera vez Pero creo que es Eso Que hay que batirlo Igual se siente Un poco Parchado Pero Nada Fuera de lo normal Y es eso Así Por cuatro euros Está súper bien El labial Así que Yo si querían comprarse Se los recomiendo A mí me encantan Yo los uso A mí no me molesta Que resequen Ya lo he dicho Este es más Yo tengo un labial Que a mí Me dio una prima Porque nunca termina De secarse Pero Como dura todo el día Y cuando quiero salir A hacer todo el día Pues me lo pongo Y así no tengo que preocuparme Por retocar En cambio Estos Se suelen Esto es lo que yo dije La duración Yo diría Duración media Si comes algo Grasoso Se va Pero suele durar Bastante Así que Tengan pendiente Eso Y van Si salen todo el día Ahorita en verano Que uno sale más Por más horas Acuérdense Llevarlo Para retocarlo Si tenían Planeado Comprárselo Se los recomiendo Totalmente Teniendo en cuenta Esos detalles Yo Me compraría Más tonos Solo que No está en mis planes Comprar maquillaje Próximamente Estoy a potidieta Y estoy a dieta normal A ver Cómo funcionan Estas dos dietas juntas No lo sé Así que Si les gustó este video No se olviden Darle Me gusta Suscribirse Si no lo han hecho Y nos vemos En el próximo video Bye ¿Qué ビete Teodori